Muy buenas y bienvenidos al telecinevisión número 171. Hoy es martes 14 de enero de 2020 y tenemos un programa bastante también completito con Isla de Tentaciones, con el pueblo, Westwood, Evil y alerta policía. Así que bienvenidos a todos. Ya sabéis, no os veáis por Facebook o por Youtube, dejad un buen like, suscribiros, activad la campanita y también podéis pasaros por nuestro canal principal OcioNewsTV para haceros miembros del canal y así apoyarnos y poder ver contenido en exclusiva para vosotros. Empezamos. Pues bienvenidos al telecinevisión, yo soy Lorenzo Sastre, me voy a seguir en las redes sociales como arroba mrcume. También podéis seguirnos en las redes sociales del programa como arroba telecinevisión y visitar nuestra página web nocinews.com, donde podrás descubrir todos nuestros programas y nuestras emisoras de radio. Pues ya empezamos con alerta policía 091, alerta policía de D-MAX. A continuación aquí ahora se va a hacer un registro. Madre mía, cómo huele a coca aquí. A ver, parezco, salto policía. Estéis detenidos por un delito contra la salud pública. 091, alerta policía. Los domingos a las 9 y media. Solo en D-MAX. Los domingos en D-MAX. Y también llega, en este caso, en Sci-Fi, Evil. Próximamente en Sci-Fi. Y Westwood es otra de las series. También llega muy pronto. Estamos en el medio de una guerra. No uno sabe si ha sucedido todavía o si ha sido perdido. Por la mayor parte, la humanidad ha sido una pequeña pequeña bandera de thugs estirando de una catástrofe a la otra. La historia es como los ravos de los lunáticos. Chaos. Pero hemos cambiado eso. Por la primera vez, la historia tiene una otra. Un sistema. Y hasta hasta muy recientemente, el sistema estaba trabajando. Pero hay alguien que no hemos contado. ¿Tú? Westworld todavía queda un poquito para su estreno, pero ya empieza a llamar la atención. Y lo que ya se ha estrenado es La Isla de las Tentaciones. De hecho, vamos a ver un avance del segundo programa. Me he dado cuenta de buen feeling que tengo con Rubén. Una tía 10 eres tú. Yo soy muy tranquilo. Tanto como por lo que está pasando aquí y por lo que pueda pasar allí. ¡Fuera camisetas! Estuve todo el rato hablando con Óscar. Sí que es un chico que a lo mejor puede llegar a gustarme. Ismael no es como un osito, un peluchito. ¿Quién piensa que va a ser de los chicos el que puede caer? Y casi todo el mundo me decía Gonzalo. Catarina es una chica espectacularmente guapa. Melen y yo nos conocimos un día en una discoteca. Hizo el tonto conmigo, estuvo hablando conmigo. Que José, que vengas aquí y hágase un poco me conoces. Hoy es día de eliminación. Es un momento que no es agradable, evidentemente, para nadie. ¿Qué decisión habéis tomado? Nos da muchísima pena, pero ninguna hemos tenido mucho feeling con él. Chicos, bienvenidos a vuestra primera hoguera. Esta hoguera es el lugar para enfrentaros a la verdad. Me ha venido mucho, sí. No hay intimidad en esta casa. Y del avance de la Isla de las Tentaciones al avance de El Pueblo. ¡Vámonos! ¿A dónde? Lejos de la vida planificada, rutinaria y absurda. Yo necesito encontrarme a mí mismo. En mitad de la nada. Hoy somos desconocidos, pero dentro de poco seremos más que una familia. ¡Coño! Esos zagales son el futuro del pueblo. Apaga, que gasta. Sí, madre. El pueblo tiene casas vacías habitables con sus enseres, con sus muebles. Coño, ¿pero esto qué es si no hay ni techo? ¡En musgo, en la cama! ¡No, joder, puto campo! Le traes droga a un estoxicómano. Calamaro se fumaba unas trompetas como catalejos, tú. ¡Eso es un hijo de puta! ¡Sarchar, saco, 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 saco! ¡Qué! ¡No! ¡Cracer! ¡Sosiega, muchacha, sosiega! ¡No sosiegas! ¡No sosiegas! ¡Ay, florecilla! O mucho me equivoco, o tú la escritoriana. Sí lo es. Bueno, yo soy nacida en Peñafría. Peñafría ha sido invadido por comunistas. ¡Y yo te atarapolla! Se están adaptando como el buey al yugo. Así que esto es cara al sol. Es el saludo al sol. Emilia, despierte. No, no, si no me dormizo. ¡Area, visita! ¡Madre, saque la bota! ¡Sácala tú, que estoy soñando! ¡Papi, me acabó el pico! ¡Muy bien, hijos! ¡El pico es muy bien! ¡Qué gordo se ha puesto el cabrón! ¡Juanjo! A estas horas en Madrid estaríamos en un atasco. ¡Vaca! ¿No hay aquí? Nadie. ¡Vaca! ¿Qué? ¡Vaca! Y ahora es momento de las imágenes y titulares de la jornada. ¡Vaca! 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 Pues... bueno... Estas eran las imágenes y titulares de la jornada. Y hasta aquí llega el Telecinevisión de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nosotros volvemos mañana con un nuevo Telecinevisión. Si este resfriado no me mata antes. Y... bueno... Ya sabéis, a las 9 y media estaremos en directo en la cueva en OceaniusTV.live con el ponte al día. Así que os esperamos ahí en directo. Si el resfriado no me mata antes, claro. Adiós.